Espectacular, dirigido por Naila Girón, que es una diseñadora sampedrana, pues hizo la propuesta y se unieron varios talentos. Estuvimos con Julio Vizquerra, el gran pintor hondureño que tuvo una exposición ahí, Guillermo Anderson, el grupo otro, ¿cómo se llama? Bueno, Gravedad Cero, que bueno, que canta música bien interesante y los artistas son todos así bien guapos y por supuesto la colección de Naila Girón. Vamos a ver Musa en dos partes porque definitivamente vale la pena que ustedes aprecien el talento nacional. Este evento fue en el Club Árabe de San Pedro Sula a beneficio de la Fundación de la Liga contra el Cáncer General. Ellos atienden a todos y estas señoras hacen un trabajo formidable. Pero veamos todo lo que sucedió ahí y lo vamos a ver. Primero vamos a ver la colección NG Design, que es la colección especial que va a salir en el futuro y por supuesto las presentaciones de algunos artistas. Ahí estuve yo de animador. Gracias a Marcela González, la entrevista exclusiva con Julio Vizquerra aparecerá en este segmento. Disfrútenlo en Extra TV y ya volvemos. ¡Gracias! 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 Regresamos a Extra TV. Estamos en el Club Árabe de San Pedro Sula y por supuesto tenemos el honor de estar aquí con Marcela González, nuestra queridísima Marce, acompañando y admirando siempre el trabajo de alguien espectacular en nuestro país. Un ícono de la pintura, don Julio Vizquerra. Es un privilegio tenerlo aquí en Extra TV en las cámaras de Canal 11 para, bueno, no solamente conversar con usted, sino que el apoyo que está dando la Fundación a la Liga contra el Cáncer aquí en San Pedro Sula y que tiene una exposición. Don Julio, para nosotros queremos decirle que usted es una de nuestras estrellas de los premios Extra, que usted es un ganador de los premios Extra y que vamos a, futuramente, la más en la entrega del premio. Gracias. Una ceremonia bonita. Pues nada, estoy encantado de estar aquí apoyando esta causa de la Liga contra el Cáncer. Realmente creo que todos tenemos que tener conciencia realmente de este problema y creo que como artista que soy, es una aportación mínima la que estoy haciendo con mi obra y donando un cuadro para esta Fundación. Bueno, don Julio tiene una trayectoria que está plasmada en la historia de la pintura moderna de Honduras. Ahora reside, ¿usted reside? ¿Dónde reside? En Valle de Ángeles. Tengo ahí la Galería Sixtina, donde todos están invitados a visitarme de viernes a domingo. Bueno, podemos ir entonces, vamos a llegar con Marcela a Valle de Ángeles a buscar a Don Julio Vizquerra. Sorpresa, ¿verdad? Porque Marcela, te cuento que Don Julio Vizquerra es uno de los ganadores de los premios Extra. Anunciamos el premio, bueno, lo entregamos con mucho honor, con mucho orgullo y se lo vamos a entregar en la galería de él. Ay, belleza, me encanta esa galería y toda la cantidad de ángeles que por cierto engalanan a la ciudad, ¿no? Porque es una ciudad colonial y está justo en la entrada, yo cada vez que voy no puedo dejar de ir a la galería, es una belleza realmente. Bueno, este evento es un evento beneficiente, donde vamos a apreciar moda, espectáculo. La población hondureña tiene que crear mucha conciencia de la crisis que estamos viviendo a causa del cáncer, que da en hombres y mujeres. Mucha gente es indiferente, inclusive a prevenir el cáncer. ¿Cuál es el mensaje para todos los hondureños, Don Julio? Bueno, que tengamos conciencia realmente de este mal y que nos unamos a la causa, no solamente en esta ciudad, sino que en todo el país. Muchas gracias. Ahora un saludo para los amigos de Extra TV en todo el país que nos ven a través de Canal 11, La Señal de la Nación. Por supuesto, un saludo muy cordial y amistoso desde San Pedro Sula en este evento, que realmente está destacando con la presencia de Miguel sobre todo. Y creo que va a ser todo un éxito. Felicidades a los organizadores. Con mucha reverencia de un gran artista, una estrella nuestra. Gracias, Don Julio. Muchas gracias. Sigamos viendo más en Extra TV. ¡Gracias! Regresamos a Extra TV de Canal 11, La Señal de la Nación. Vamos a continuar viendo la colección, lo que fue Musa, ese espectacular show en San Pedro Sula, que fue en el Club Árabe Hondureño de San Pedro Sula. Y era a beneficio de lo que hace la Fundación, la Liga Honduría contra la Lucha contra el Cáncer en San Pedro Sula y que atiende a nivel nacional y que ha salvado muchas vidas. Bueno, yo antes de presentarles lo que viene a continuación, quiero hablar un poco de Presto, su dry clean favorita. Presto es una dry clean de primera que atiende a domicilio completamente gratis y ahora tiene en la promoción los puntos Presto. Usted los puede adquirir a medida que usted usa los servicios de Presto. Bueno, Presto en esta ocasión tiene la promoción siempre de tres pantalones al precio de dos. Tres por dos, el 20% de descuento en ocho prendas o más de ropa que usted lleve y el 50% en ededones. El 20% de vestidos Presto está en Tegucidad Pisa en San Pedro Sula. Lógicamente que aplican restricciones, pero usted puede llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla en Tegucidad Pisa en San Pedro Sula, porque Presto es servicio de calidad. Definitivamente, los invito a disfrutar de Presto. La dry clean por excelencia cuida el medio ambiente y cuida muy bien su ropa. Bueno, hablando de otras cosas interesantes, la semana pasada fue motivo de muchas peleas. La pelea del escorpión contra el muñeco González causó sensaciones tradicionales para todo deporte de televisión. Tuvo la exclusiva de transmitirlo a todo el país a través de la señal de cable color que está en todo el país. Y disfrutamos de un espectáculo de primero que el escorpión en el octavo round noqueó al muñeco González, que era, bueno, la estrella de uno de los más importantes boxeadores de nuestro país. Y aquí están escenas que grabó Moisés, que andaba filmando para todo deporte, pero como siempre colaborando con Extra TV, nos regalaron estas tomas. Ahí vimos mucha gente conocida, desfiló y estaba lleno en este estadio, mini estadio, a la food, así se llama, ¿verdad? Yo no tuve la oportunidad de ir, pero sí lo vi por televisión, por todo deporte de televisión, con buenos comentarios de Wilson Gómez y también Alan Fajardo, creo que es el que estaban comentando. Muy bien los chicos y, por supuesto, las tomas exclusivas. Fue una pelea increíble, pero también quiero comentarles que dos periodistas protagonizaron como chisme una pelea increíble. En un canal de TUC Galpa, un periodista le pegó una tunda a otro, pero el otro como que no se defendió. Yo no sé qué es lo que pasó. Tanto es así que todo el mundo va a los tribunales. A estos periodistas les encanta que irse a los tribunales. Bueno, Julio Ernesto Alvarado fue la víctima y el víctima, la víctima es Julio Ernesto, el que hizo al victimario, el otro es Silvio y Alvarado. No son parientes, digo yo, porque si fueran parientes no se pelearían tanto. Pero mejor veamos la pelea y donde noqueó el escorpión que era patrocinado por Lumia al muñeco González. Pobrecito, por andárselas tirando de Cassius Clay o Mohamed Ali saltando a los Bruce Lee, le dieron en la torre y cayó y perdió el campeonato, ¿cómo lo ven? Campeón nacional, el escorpión. Y es el mes de los escorpiones. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, uno de los estrenos más importantes de esta semana en nuestro canal es por supuesto la llegada de Calle 7 a Canal 11, el gran estreno de Calle 7. Fue este viernes a las 6 de la tarde, bueno, tan esperado y espectacular show. Es producido por Alain Samayoa, nuestro productor general de Canal 11. Y aquí, bueno, todo el mundo está feliz. A partir de la próxima semana todo el mundo ya va buscando el equipo que más le parece y puede votar por él a través de las redes de mensajitos y todo lo que usted quiera. Bueno, yo quiero hablarles de Numia porque Numia fue exitosísima esta semana. El escorpión campeón nacional de boxeo gracias a Numia. Y Numia por supuesto es bienestar total y le hace a usted perder peso en un mes hasta 20 libras. ¿Qué les parece? Numia está en todo el país. Yo no quiero dejarles de decir en qué lugares está porque definitivamente Numia es bienestar total. En sus componentes principales tiene el McIberry, que es una fruta de las selvas amazónicas y todo que hace muy bien a la salud y por supuesto lo tiene Numia. Y Numia puede ser encontrado en el reino natural, en los diferentes lugares donde ellos tienen, en las tiendas, en el Mall El Dorado, Mall Premier, en Tegucigalpa, City Mall, Plaza Miraflores, Pasaje Fiaio Soto y La Plazuela. Son las tiendas que están aquí en Tegucigalpa para que usted vaya a buscar Numia. También en San Pedro Sula están en el Mall de la Gran Central de buses, en Mega Plaza Salida Danlí. En Danlí está en la calle de los bancos frente a Da Vivienda, démosle publicidad al banco ni modo, pero por ir a buscar a Numia lo hacemos. En Comayagua está en el Mall Premier, en Choluteca, en Unimall, en Santa Rosa de Copán está en Uniplaza y en La Ceiba en Mega Plaza. Numia es bienestar total y usted lo puede encontrar en las tiendas de Reino Natural que traen productos de calidad. Numia es un producto aprobado por la Federación Americana de Drogas, de Control de Drogas y todo lo demás. O sea que no es nocivo a la salud, definitivamente Numia es de primera. Bueno, hablando de otras cosas también, quiero mostrarles la segunda parte de ustedes, lo que fue Musas 2013 con Naila Girón, que nos dio una entrevista corta en San Pedro Sula, pero vamos a mostrar toda su colección. Y queremos agradecer a Rolando Meléndez, el camarógrafo de Canal 11, que fue quien realizó toda la filmación de este espectacular show a beneficio de los que trabajan para que la gente tenga la oportunidad de ser tratada de cáncer en todas sus manifestaciones. Los dejamos entonces con la segunda parte de lo que fue Musas 2013 y la colección de Naila Girón, una colección espectacular, Naila Girón nítida y para mí una de las diseñadoras más notables surgidas en nuestro país en los últimos años. Musas 2013, aquí en Extra TV, en exclusividad. Musas 2013, aquí en la colección de Naila Girón, Musas 2013, aquí en la colección de Naila Girón, Regresamos a Extra TV, estamos aquí en el show, se llama Musas 2013, conmigo la diseñadora sanpedrana hondureña de mucho lujo, Naila Girón, ¿cómo estás Naila? Gracias, muy bien, muy amable, gracias por entrevistarnos y por estar acá también. Bueno, impactado con la colección, una colección inspirada de verdaderas musas. Sí, así es, ¿verdad? Mujeres que inspiran, ternura, cosas positivas, ¿verdad? Y ese amor que ahora pues ya se ha perdido, yo creo que ya, no sé, amar y dejar de amar se hace dos meses, ¿verdad? Estoy inspirada en las mujeres que aman por mucho rato. Mucha sensualidad en el tejido, blondas, transparencias, me encantó la colección, los accesorios como los cuadros de izquierda también que están acá, Naila también los arreglos de la cabeza, me encantó tu colección. Gracias, muy amable. Bueno, no es por nada que ganaste el premio EXA en el 2013, ¿verdad? Gracias, muy amable. Pues ahí estamos, trabajando, luchando, ¿verdad? Pueden buscarnos en Facebook, Naila Girón Work, y también nos pueden buscar en www.ngdesigns.net. Bueno, Naila Girón, hoy se ha lucido con este evento Musa 2013 a beneficio de la Liga Sanpedrana contra el cáncer, ¿así es? Así es, así es. Es el comité de apoyo de la Liga Sanpedrana, no, porque es para todo Honduras, ¿verdad? Contra el cáncer. Te felicito, Naila, estas iniciativas necesitas hacer más veces y esperamos ver más colecciones. Naila tiene que ir a Tegucidad para presentar esta colección maravillosa, pero mientras, nosotros la mostramos exclusivamente en Extra TV. Un saludo para los amigos de Extra. Gracias, un saludo a todos y muy amable y gracias por estar acá, ¿verdad? Y bueno, esto es para ustedes, disfrútenlo. Así es, en Extra TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!